8 de abril 9 de abril 9 de abril 9 de abril 10 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 de abril 11 de abril 11 de abril se escuchará ese grito de gloria del chupita desde el cielo hurra hurra diremos todos juntos venceremos la 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 ira la 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 ira la ira ira la 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 ira la la ira adelante tigre eres único tricantán